que hemos tenido con Sociedad Civil Catalana aquí en el Parlamento. Hemos estado con Fernando Sánchez Costa y con Álex Ramos, presidente y vicepresidente respectivamente de la entidad. Teníamos muchísimo interés en iniciar estos contactos que desde luego se han de convertir en recurrentes y en habituales con la entidad que mejor representa a esa sociedad civil transversal que rechaza la división a la que ha sometido el separatismo a Cataluña. Y por lo tanto nosotros después de estas elecciones hemos querido tener este primer contacto. Hemos hablado de la necesidad de que exista una unión civil constitucionalista en Cataluña. Hemos hablado de la necesidad de que una sociedad como ellos que no representan a los partidos políticos sino precisamente a esa sociedad civil que transversalmente desea una Cataluña más unida, una Cataluña que se preocupe de los problemas reales de los catalanes y una Cataluña en definitiva que no menosprecie la pluralidad que existe en Cataluña. La sociedad civil catalana creo que debía ser la primera interlocutora para nosotros puesto que es precisamente aquella entidad civil que convocó la famosa manifestación que se dio en el año 2017 con más de un millón de personas apoyando el constitucionalismo en Cataluña. Por eso teníamos interés en hacer esta reunión y en hablar de la necesidad de revigorizar el constitucionalismo en Cataluña y de movilizar al constitucionalismo. No sólo en términos electorales que también de la abstención grandísima que ha habido en el sector constitucionalista especialmente hemos hablado también, sino de la movilización en las instituciones y en general en la sociedad civil catalana. Hoy hemos tenido un ejemplo de lo que supone una voluntad de excluir a todos los catalanes y lo hemos tenido con esa convocatoria publicitada por la señora Laura Borrás sólo a los miembros independentistas de la mesa. Es inaudito que el órgano de gobierno del Parlamento, que tiene cinco miembros independentistas sentados allí y dos miembros constitucionalistas, que la presidenta de este órgano de la mesa haga un llamado únicamente a los miembros separatistas de la mesa. Eso es indignante, eso es absolutamente indignante, eso es un remedio del Consejo para la República que quiere hacer Puigdemont, es traerlo al Parlamento. Estas reuniones previas, anunciadas públicamente, significa una voluntad de exclusión de todo aquel que no es separatista y desde luego para nosotros supone la verdadera declaración de intenciones de la señora Laura Borrás y además supone un verdadero desprecio al Parlamento de Cataluña, supone un desprecio a la mesa del Parlamento de Cataluña y supone un desprecio a nuestra democracia y al pluralismo de la sociedad catalana. Es una auténtica negación del pluralismo concertarse en una mesa que tiene miembros de una ideología y de otra, pero concertarse por parte de la presidenta solo con los miembros de una ideología es absolutamente repulsivo hablando en términos democráticos. Nosotros ya sabíamos que la señora Laura Borrás fraccionaba contratos, ahora sabemos que fracciona la mesa del Parlamento también. La voluntad fraccionadora de la señora Borrás se ha extendido también a la mesa del Parlamento. La voluntad de no actuar como debe en las instituciones no lo hacía cuando dirigía el Instituto de Letras Catalanas y pugnaba por darle los contratos a sus amiguetes. No hacía lo que debía entonces y no hace lo que debe ahora en el Parlamento de Cataluña que sería ser la presidenta de todos, piense como piense. Esto es ya toda una declaración de intenciones. Desde el año 2015 Ciudadanos ha abogado porque todas las fuerzas políticas, incluso las más pequeñas, estuvieran y pudieran ser oídos en la mesa ampliada del Parlamento. Y así ha sido desde el año 2015 que nosotros teníamos 25 diputados. Pero esta mesa presidida por la señora Laura Borrás, la señora Laura Borrás ha evitado que se sigan haciendo mesas ampliadas. Reivindicamos, pedimos, solicitamos otra vez que lo que hemos venido haciendo en los seis últimos años se siga haciendo. Que todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento puedan estar en esas mesas ampliadas que hemos estado en las legislaturas anteriores, en las dos legislaturas anteriores. Estaban presentes todas las fuerzas representativas en este Parlamento. También la CUP y el Partido Popular, que eran subgrupos parlamentarios, podían tener presencia en esas mesas y ser oídos. Ha tenido que llegar la fraccionadora señora Borrás para acabar con esa sana costumbre democrática. Ha tenido que llegar la que desprecia a toda esa Cataluña no independentista. Ha tenido que llegar ella para evitar que esa mesa sea plural y democrática en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, lamentamos el inicio de la legislatura y de las actividades institucionales de la señora Laura Borrás, guiada por estos afanes que nosotros ya siempre hemos advertido que son más propios del supremacismo de la Liga Norte que no de una Cataluña sensata y con los pies anclados en el suelo y que piensa además en los problemas de los catalanes. Mal nos vamos a poder ocupar de los problemas de todos los catalanes cuando se empieza con esta voluntad de exclusión en el máximo órgano de gobierno de la principal institución que tenemos en Cataluña. Yo creo que está claro para todo el mundo. Está claro para todo el mundo. El Partido Popular es un partido que está siendo fagocitado por su derecha por otro partido que es Vox. Y como tiene esos problemas de supervivencia en su espacio político, inicia actuaciones de invasión de otros espacios que no le son propios. ¿Y por qué digo que no le son propios? Pues porque nosotros somos el centro de verdad. Es que nosotros podemos pactar a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y esa es la prueba del algodón de si tú eres el centro. Si tú solo puedes pactar con tu derecha es que no eres centro. Si tú puedes pactar a la derecha y a la izquierda eres el centro. Y por lo tanto el Partido Popular agobiado por su falta de espacio vital a su derecha se lanza a la conquista de su izquierda y del centro que representa Ciudadanos. Yo le digo en Ciudadanos estamos muchos que somos de Ciudadanos y que además estamos en Ciudadanos. Puede que haya alguien que esté en Ciudadanos pero que no sea de Ciudadanos. Todo aquel que piensa que Ciudadanos no puede pactar a su izquierda probablemente no ha entendido lo que somos nosotros que es un partido de centro. Y nosotros lo que hemos visto es que el Partido Popular además en Murcia con la moción de censura pues lo que ha hecho ha sido volcarse para comprar voluntades que es una forma de corrupción. La denuncia la corrupción en Murcia. Sí, sí. Desde luego creo que tenemos que reconocer que hemos cometido errores de comunicación en Murcia porque con la corrupción que nuestros compañeros han detectado tanto en el Ayuntamiento de la capital murciana como en la propia comunidad autónoma que no hayamos desfilado con ellos, con nuestro portavoz municipal y con nuestra diputada Ana María Martínez Vidal a comunicar bien qué es lo que vimos allí, cómo les estaban amenazando, cómo les pusieron vigilancia, cómo les hicieron pintadas, cómo se han tenido que ir a la ODEF a denunciar un montón de contratos amañados en favor de unas pocas personas, siempre las mismas. Por millones de euros la corrupción en Murcia era muy grave y nosotros no vinimos a callar ante la corrupción, no vinimos a la política española para callar ante la corrupción. Nosotros somos el único partido, el panorama español, que no tenemos corrupción. Claro que podríamos tenerla, pero entonces actuaríamos sin taparla y aquella persona culpable de conductas reprochables y corruptas sería apartada inmediatamente de nuestro partido. Por eso nosotros no tenemos investigaciones vigentes de corrupción. Por tanto, no queríamos callar en el ayuntamiento de Murcia, no queríamos callar y no lo hicimos, pero nos hemos enfrentado a la corrupción y la corrupción allí nos ha hecho doblar la rodilla precisamente mediante corrupción, que están comprando a tres de nuestros compañeros para que sean miembros del gobierno murciano, comprándolos, pagando ese dineral que se cobra allí, desde luego no se cobra tanto como en Cataluña, supongo, y con sus coches oficiales. Y con ello, pues les han comprado. Y nosotros no podíamos participar de eso, pero no hicimos, no lo dimos a conocer suficientemente y ese ha sido un error, un error que hemos reconocido y que desde luego vamos a tener que enmendar y no sé cómo, y les pedimos también a los medios de comunicación que en eso nos ayuden a explicar qué es lo que ha pasado aquí y cómo al final la corrupción de 26 años de gobierno del Partido Popular en Murcia al final han conseguido sobresalir, salir del atolladero precisamente con más corrupción, comprando políticos, haciendo tamayazos, evitando que no prospere, que prospere la moción de censura que nosotros les habíamos preparado. Lo primero, cambiar el reglament, es una bella aspiración del separatismo aquí al Parlamento. Ellos, cuando el reglament no se lo pueden saltar, lo que hacen es, si pueden, modificarlo. Yo les digo que no había sentido esta pretensión. Yo creo que esto ha de tener un respeto por la representatividad de los diputados y, por tanto, la representatividad de un diputado exigeix el cumplimiento de ciertos requisitos, por ejemplo, no estar afogado de la justicia, poder venir aquí a hacer las reuniones y las asambleas que celebran aquest Parlament, votar, treballar pels ciutadans, proposar coses i no una simple representativitat d'una ideologia sense cap treball com a diputat aquí en el Parlament. Per tant, nosaltres, primer, per principi, per respecte als ciutadans que mereixen que els seus diputats treballin com a diputats, primer per això, i després, perquè defensarem la democràcia, la representativitat, el poder de les minories que no sigui asfixiat per persones que no entenen quina és la grandesa de la democràcia, que és precisament el respecte a les minories i el tenir reglaments que emparin també el modus de funcionament perquè la voluntat de tots es pugui conformar amb les degudes garanties aquí al Parlament. I després, vostè em preguntava per si nosaltres hem rebut... No, de moment no tenim cap notícia per part de la presidenta del Parlament, cap notícia que no sigui aquesta convocatòria només d'una part d'una fracció de la Mesa, de la fracció independentista de la Mesa, no tenim cap més notícia de la senyora Laura Borràs. Li nego absolutament, n'estic segur, que el senyor Albert Rivera no té res a veure amb això. Ell es va retirar a la vida civil, és actualment un advocat en un despatx d'advocats i jo em semblen teories conspiranoiques i de la mano negra, que jo no en soc gaire partidari i no me les crec. Sí, en quant a l'operació de Múrcia, jo li dic el que ha passat a Múrcia. Sí, efectivament hem de reconèixer que vam patir un error i que bàsicament és no haver portat els nostres regidors de la ciutat de Múrcia i els nostres parlamentaris de la comunitat a parlar a totes les televisions de què és el que han trobat i com s'han trobat allà en quant a la corrupció del Partit Popular, de com els vigilaven, de com els han fet pintades, de com aquest partit que porta 26 anys governant allà fa i desfà amb els contractes públics i després d'anar a la UDEF, a la policia, a la brigada de delictes econòmics i fiscals, a denunciar com els hi han ficat querelles i els han amenaçat i els han acosat. I per tant, el que han fet els nostres companys allà és l'únic que podíem fer i nosaltres podíem haver callat com fa tothom a la política, però nosaltres no vam venir aquí a callar, no vam venir aquí a la política per fer això. Precisament, nosaltres som l'únic partit del panorama espanyol que no té cap investigació per corrupció. Des de Podemos hasta Vox estan tots amb sospèches de corrupció, excepte Ciutadans. Excepte Ciutadans. I nosaltres no vam venir a callar a la política ni a la catalana ni a l'espanyola. I quan vam fer això no vam comunicar suficientment de forma que la ciutadania i fins i tot alguns dels nostres companys veiessin quina era en aquell moment la necessitat de fer una moció només a Múrcia, que era allà on hi era el focus de corrupció tant a l'Ajuntament com a la pròpia comunitat autònoma. Per tant, sí, vam cometre aquest error i ahir la Inés Arrimadas ho va reconèixer que va ser així i és veritat. Va ser així. I per aquest error nosaltres ja hem fet l'autocrítica, la vam fer al comitè executiu, dos dels nostres companys, vicesecretaris generals, van dimitir i se'ls va acceptar la renúncia i per tant després es va fer una remodelació intensa del màxim òrgan de Direcció, del comitè permanent dintre de l'executiva i per tant nosaltres hem fet allò que havíem de fer. I respecte a si hem vist més mans que no pas la de más manos negres que no pas la d'Albert Rivera, que jo no la veig, ja li dic, que nosaltres considerem que això és una legenda urbana o una peranada és cert en quant a la persona que sí que va ser secretari d'organització aquí primer a Catalunya i després a la resta d'Espanya, ell ha dit que se'n va al Partit Popular precisament a fer els oferiments als nostres càrrecs públics que facin el mateix que diu ell que va fer. I la seva explicació és que nosaltres no podem ser la muleta del sanchismo. Doncs bé, no sé si per aquest senyor pactar en comunitats autònomes com a comunitats autònomes o a ajuntaments és ser la muleta del sanchismo. Jo el que crec és que aquell que pensa a Ciutadans que no podem pactar amb el Partit Socialista no és de Ciutadans perquè Ciutadans si és centre ha de poder pactar amb el Partit Socialista i amb el Partit Popular i nosaltres hem presentat una oposició a fer rissada amb el Partit Socialista també al Congrés també al Congrés el que passa és que quan hi ha moments d'emergència nacional i greus problemes a Espanya també hem de poder pactar els estados d'alarma i també els pressupostos generals de l'Estat i ho hem de poder fer i qui no ho entengui fa bé de marxar i si un no té gaires escrúpols també pot anunciar que pot tirar d'agenda per parlar amb gent que faci com fa ell